Dios les bendiga simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Mateo 6, 25 Por tanto os digo. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Oh, como pudiéramos detenernos por un minuto. ¿Usted quién es, de todas maneras? ¿Qué significa ese trabajo que usted tiene? ¿Qué significa esa casita que poseemos? ¿Qué significa el automóvil que tenemos? Muchachita bonita, pequeña e insolente. ¿Qué significa esa apariencia bonita que ahora tienes? Tú, jovencito con el cabello brillante, alisado, hombros rectos. ¿Algún día te inclinarás? ¿Cuándo te encorves por la edad? Pero, bendito sea el Señor, tienes un alma que ha nacido de nuevo. Vivirás por los siglos de los siglos, porque Él tomó tu lugar para que tú, por su gracia, pudieras tomar el de Él, haciendo un lugar para ti. Oh, ¿nosotros qué pensamos? ¿Qué por qué tenemos mudas de ropa y un poco de alimento en la casa? ¿Qué somos? Dios pudiera quitarlo en un segundo. Su propio aliento está en la mano de Él. Y Él está aquí en nuestros medios para sanar a los enfermos, para proclamar y profesar y predecir, y cada vez de manera perfecta. Y aún preocuparse lo suficientemente como para resucitar un pececito muerto en medio nuestro. Jehová con nosotros, Jehová en nosotros, el gran y poderoso Yo Soy. O Yo Soy. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. 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 Gracias.